Cuando George W. Bush abandonó la Casa Blanca, Estados Unidos vivía épocas difíciles. La crisis económica con Centro Wall Street comenzaba a ser una de las más serias de todas las vividas por el sistema. En Oriente Medio, Washington continuaba la guerra en Afganistán e Irak. En ese momento, ganó la presidencia un hombre cuya figura fue insólita dentro de la historia electoral norteamericana. Barack Obama era el primer hombre negro en ser presidente de Estados Unidos. Un afroamericano ocupó la Casa Blanca en un país que tuvo que esperar hasta los años 60 del siglo XX para que los negros tuvieran derecho al voto. Obama traía un discurso de cambio con una retórica inteligente. En su campaña prometió mucho. Criticó a Bush y dijo que él resolvería la inequidad con políticas más justas. Pero la crisis sigue ahogando la vida del mismo sector social que apoyó Obama. El desempleo se mantiene rondando un 9%. Los niveles de descontento social están en los miles de indignados que salen a oponerse a un régimen que los discrimina. Obama, el que llegó a la gran mansión de Washington prometiendo comprender mejor las injusticias de esa sociedad, ahora desvía la vista mientras los manifestantes son reprimidos. En 2008 dijo que recuperaría el prestigio internacional de Estados Unidos y que tendría una política exterior más eficaz. Los hechos demuestran que ha seguido los pasos de su antecesor. Continúa en Afganistán y es poco respetuoso con las fronteras de Pakistán, donde por cierto, persiguió y asesinó a Osama Bin Laden. Obama, aquel líder aparentemente conciliador que fue a la Universidad del Cairo a dialogar con la región, aprovechó las revueltas árabes y promovió la intervención extranjera en países como Libia, que terminó con la vida de Muammar al-Gadhafi. Es menos directo en su discurso, pero igual de hostil. Muchas de sus promesas siguen sin ser cumplidas. Dijo que se retiraría de Irak rápidamente y tardó casi tres años para al final dejar allí 16.000 contratistas al servicio de su país. Prometió cerrar la prisión de la ilegal base naval de Guantánamo, pero obviamente no lo cumplió. Aseguró que tendría políticas migratorias más respetuosas y sin embargo, en la era de Obama se han hecho más deportaciones que nunca y ahora aviones no tripulados vigilan las fronteras con México. Afirmó que reformaría el sistema de salud, pero después de mucho ir y venir, hizo tantas concesiones que pocos se beneficiaron con lo que al final logró pasar en el Congreso. Auguró un comportamiento ambiental más responsable, pero al final mantuvo la distancia con el protocolo de Kioto y no redujo las emisiones contaminantes. Obama prometió demasiado, pero muchos de los que confiaron en él, los afroamericanos, los jóvenes y una parte de la clase media, hoy, tres años después, no ven su vida mejor. Desde la redacción internacional, Cristina Escobar.